¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, no imagino algo mejor Respiro hondo y tomo el vino Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que a veces se hace Será la vida que siempre nos pega un poco Nos encandila con lo que está por venir Ah ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol me refugio del calor Y en el silencio escucho el río Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco Nos encandila con lo que está por venir Tengo algo mal pensado Oler el baby en el colchón Llobiznando de repente ¿Dónde está mi amor? Llegué de lejos Llegué de lejos, yo te quiero Enloquecé de alguien que te está buscando Seda ahí en sus manos Es perfecto el aire La cumbre bajo el sol De lo que quede de mí De lo que quede de mí Que está por venir De lo que quede de mí ¡Ah!